buenas noches buenas tardes o buen día incluso si están del otro lado del planeta yo estoy acá en buenos aires y es un día una noche muy especial para mí porque mañana viernes 12 entra al mundo sale el mundo esta obra oceánica ballenera tren pulcal es un álbum muy especial para mí valga la redundancia porque si bien todos los álbumes para mí son especiales los que los que grabé los que compuse en todos de alguna manera estoy poniendo lo mejor de mí de cada momento pero éste tiene la particularidad de que está compuesto a partir del canto de tres ballenas la ballena franca austral la jorobada y la azul es la primera vez que compongo a partir de algo y bueno mientras van llegando las dos mil personas que se registraron ojalá mi deseo es que que se hagan presente todas las almas que se registraron porque me parece un acto muy poderoso que dos mil personas dos mil dos mil almas estemos con toda nuestra conciencia y foco concentrados en un mismo instante distinto espacio pero mismo tiempo y eso de alguna manera me parece un ejercicio que que puede mover mucho nuestro vínculo nuestra relación con con el agua no la invitación de hoy en definitiva es eso es venir a concentrarnos en a meditar a contemplar a introspeccionar para expandir nuestra conciencia en nuestro vínculo con el agua que creo que no hace falta decir lo que me parece que es muy tóxico no estamos reventando todos los océanos estamos contaminando nuestras aguas internas todo el tiempo con la alimentación tan podrida que que propone el sistema que hemos construido no así que bueno para no irme tanto por las ramas que que es uno de mis hobbies favoritos es que en las ramas están los frutos pero para no irme el árbol en árbol es que me traje este machete que me escribí algunos de los temas que quiero compartirles en la noche de hoy o el día según donde estén pero bueno hoy en definitiva vamos a meditar con con este álbum antes de que entre al mundo y les quiero compartir un poco cómo es que llegué a componer este álbum no sé si estoy en foco sí sí estoy en foco resulta que hace alrededor un año muchos saben porque ya han escuchado la primer pieza de este álbum que salió a principio de este 2021 hace un año más o menos me me contrataron me convocaron desde la roche posee que es una una marca de de cremas más que de cremas de protectores solares bueno tienen varios productos una marca francesa y que está haciendo una campaña mundial de concientización del océano en este caso aquí en argentina estuvo haciendo una está haciendo una campaña de concientización sobre la conservación de la ballena franca austral está trabajando en conjunto con el instituto de conservación de ballenas y me contrataron para hacer la música para mí la verdad que fue algo muy especial porque desde que soy chico que tengo un vínculo con las ballenas muy muy especial desde chico siempre buscaba emular a través de de delays que le ponía la guitarra y revers los cantos de la ballena desde muy chico que mi mail es lucas del océano arroa bla 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 en en mi primer pieza mi primera música que subía un myspace hace un millón de años la portada era una ballena el fondo de pantalla de mi celular desde siempre es una ballena entonces cuando me convocaron fue como guau qué sincronicidad no entonces me pasaron los cantos de de la ballena franca austral y grabados por por un científico norteamericano y bueno fue la flashe literalmente para qué para qué decirlo de otra manera porque saben que toda la música que yo hago desde siempre afina en 432 hertzios esto tiene una explicación bien larga no me prendo en el mito que que anda girando sobre los nazis y la sobre los nazis digo y demás esta historia de de alguien que nos gobierna y que cambia la vibración para la afinación de los instrumentos para manipularnos no no nada de eso literalmente el piano que me había comprado cuando yo era chico por el dinero que tenía para comprar un piano los únicos pianos que podía comprar estaban rotos y buscando 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 encontré uno que tenía todas las notas todas las las teclas todo funcionaba perfecto pero claro estaba en ese valor porque tenía la arpa rajada y al tener el arpa rajada lo más agudo que llegaba a afinarse eran 432 hertzios entonces alguna manera todo mi desarrollo musical lo hice en esta afinación así fue que iba al conservatorio y los dictados melódicos me los toman en 440 yo no podía sacar ningún disco en mi piano porque si yo me ponía a tocar una canción de los beatles en mi piano mi piano estaba desafinado pero bueno así fui creciendo haciendo música en 432 hertzios por supuesto que tiene una naturaleza es la naturaleza el equilibrio no quiero adentrarme en este vídeo en eso el otro día lo podemos hablar en otro live quiero que nos vayamos acercando a la meditación pero pero bueno lo cierto es que cuando me pasan los audios de la ballena lo primero que hago es pasarlos por por el melodyne que es un software de afinación para para descubrir lo que lo que yo ya sabía lo que yo intuía y es que la ballena franca austral canta está afinada en 432 hertzios de alguna manera todos los animales afinan en 432 hertzios y los únicos animales de este planeta que no afinamos en 432 hertzios somos los humanos porque en definitiva somos la única especie sobre la tierra que contamina o sea en definitiva estamos desafinando de esta sinfonía universal que es el planeta tierra somos el único animal que está generando una disonancia no y creo que basta con observar nuestras ciudades para darnos cuenta lo que estamos haciendo en el planeta no así que sin ir más lejos compuse la pieza la grabamos con juani ferreras que es un chelista con quien siempre hago música que es magnífico tiene un corazón gigante y la pieza salió y acompañó la campaña y la sigue acompañando y la realidad es que a partir de eso dije yo quiero hacer un álbum de ballenas así fue que con los audios de la ballena jorobada y la ballena azul completé esta obra que tiene siete piezas en siete piezas siete canciones tres son una con el canto de la ballena franca austral una con el canto de la ballena jorobada una con el canto de la ballena azul luego hay tres piezas que son de texturas oceánicas que compuse a partir de sintetizadores y un montón de instrumentos y la última pieza es como realmente se llama ningilchen maigüe porque porque el ningilchen maigüe es el cielo para los mapuches y de alguna manera siento que que esta pieza la última la que cierra el álbum es ir a conectar con el alma que somos lo invité a pablo robles que que es un músico impresionante que se dedica a tocar varios instrumentos terapéuticos pero sobre todo cuencos de cuarzo no conozco nadie que que profundice tanto en los cuencos de cuarzo como él y grabamos una pieza de montada en los cuencos de cuarzo con los cantos de angie casares que que también participó grabando en amar el agua bueno en fin es un álbum con mucho cariño mucho amor bueno le estaba contando esto del 432 hercios toda la música está en esta afinación no me quiero extender mucho básicamente les les cuento esta historia de pitágoras pitágoras no sé si han escuchado hablar fue en nuestra cultura el que descubrió las notas no no las descubrió porque las notas es una cuestión natural por algo los animales también cantan con estas notas no y afinan ya naturalmente en 432 hercios pero sí culturalmente pitágoras fue el que la ordenó no para que racionalmente nosotros los humanos lo la comprendamos y él básicamente decía que que los humanos que el universo perdón que el universo es caos organizado y a este caos organizado lo llamó cosmos cosmos en definitiva etimológicamente hablando quiere decir eso caos organizado y parece una paradoja porque o hay caos o hay organización pero él básicamente lo que decía que cuando una persona se enferma es porque pierde la organización y queda en caos entonces a esta persona había que ayudarla acompañarla a devolverle la organización para que vuelva a entrar en cosmos no que en definitiva es eso una célula tiene un programa una organización para realizar una función de pronto se desprograma empieza a realizar otra función empieza a contagiar a las células de al lado y eso se llama enfermedad o cáncer o como como cualquier enfermedad sea no entonces básicamente lo que lo que pitágoras hace es tomar un lazo lo afina en 27 hercios y por ley de armónico se va desarrollando va partiendo el lazo la a la mitad y encuentra el la de la octava que sí que 54 hercios y así hasta que llega un la en 432 hercios pitágoras decía que si nosotros nos sometemos a contemplar sonidos afinados a partir del la en 432 hercios automáticamente nuestro organismo por un instante vuelve a entrar en cosmos nuestras emociones que están estancadas vuelven a circular por nuestro organismo permitiéndonos la posibilidad de sanarlas porque en definitiva las emociones estancadas son esas emociones que nacieron y que nosotros ya sea por un dogma familiar ético moral social no hemos expresado y cuando no expresamos esas emociones automáticamente se expresan por dentro se estancan y se transforman en una especie de imán que empiezan a atraer a nuestra vida personas situaciones enfermedades para mostrarnos que hay una o más emociones que están buscando ser puestas en movimiento ser expresadas no así que bueno básicamente cuando pongo los cantos de las ballenas en el melodyne y descubro que están en 432 hercios y yo claro no podía hacer de otra manera así que bueno a partir de allí lo que hice es tomar el canto de las ballenas literalmente cerrar los ojos conectarme con la versión más profunda que yo pueda conectar en tratar de vibrar lo de vibrar lo más alto posible entrar en un estado de mucha meditación y conexión y en ese instante pedirle al ser al alma a dios al universo que me a las ballenas sobre todo que me que me traigan la armonía para acompañar esa melodía así fue que nació este álbum y lo llamé tren pulcal web lo llamé tren pulcal web porque el tren pulcal web las tren pulcal web son parte de una leyenda mapuche que que bueno no está más de más decir que que los mapuches son los los hombres las mujeres de la tierra no son los pueblos de la tierra todos los que habitaban la patagonia chilena argentina y había una una cosmología que ellos tenían más como una especie de religión que ellos ellas creían que que no creían dio cuando una persona moría un familiar moría lo que hacían era ponerlo en una balsa en una especie de barquito y lo entregaban al mar y ellos creían en que todas las tardes en todos los ocasos había cuatro machis cuatro ancianas que eran como especies de semidioses que se transformaban en ballenas y llevaban a todas las almas que habían desencarnado a todas las personas que habían muerto ese día las llevaban en un viaje oceánico al ningún inglés en maywe que es lo que dije hace un rato una especie de paraíso no entonces cuando las personas morían el alma entraba en un proceso de purificación que cuando lograban llegar al ningún inglés en maywe se transformaban en al hue por eso una de las piezas también se llama el hue hay otra de las piezas que es la última como dije recién que se llaman inglés en maywe y hay otra de las piezas que se llama puam también que en definitiva el las al hue entraban en el inglés en maywe que era esta isla a las cuales llegaban las almas a través de las ballenas para entrar en el proceso de purificación para poder volver a unirse al puam que el puam en definitiva es el alma universal es dios lo que pasa que ellos creían que todas las almas nos desprendíamos de del puam de dios no no ellos no creían en un dios externo a nosotros sino que creían en esto de que dios existe a través de todo lo que existe no bueno para ir ya entrando bueno les cuento que en el álbum como siempre grabé pianos grabé con este piano mi piano de hace muchísimos años que está afinado en 432 hercios grabamos cheros con juan ignacio ferreras grabamos violines con claudia espaleta grabamos cuencos de cuarzo con con pablo robles grabamos voces voces angelicales literalmente con ansi con ángeles casares que es una cantante maravillosa y también no está de más aclarar que con todos los músicos que invito a trabajar en la música que hago más allá de que son excelentes músicos profesionales y dedican su vida a la música para mí es indispensable que tengan un corazón grande son todas personas que saben amar almas que saben entregarse al amor y bueno espero que disfruten mucho el álbum los invito a que a que cierren los ojos de hecho ahora en cuanto apriete para poner el álbum van a desaparecer las imágenes va a quedar la tapa del álbum no quisimos poner los vídeos que van a salir mañana en youtube porque no quiero que estén mirando nada quiero que realmente cierren los ojos que puedan ir hacia adentro a contemplar a estas tres ballenas a contemplar el océano a sentir a percibir a que traten de sentirse adentro del océano el álbum está dedicado para eso de hecho es un álbum que nunca corta entre pieza y pieza nunca hay silencio está todo unido por texturas oceánicas así que si si pueden acostarse mejor porque entiendo que a veces cuando hablamos de meditación muchos creemos que que eso que la meditación es estar en posición de loto y demás y magnífico si si a vos te sirve estar en esa postura buenísimo pero eso tiene que ver con una expresión cultural que es maravillosa que viene de la cultura de la india pero bueno yo en definitiva considero que meditar es poner toda nuestra energía todo nuestro foco en una sola cosa a la vez y en esta invitación lo vamos a hacer con la música así que los invito a que cierren los ojos a que se recuesten si pueden usar auriculares traten de usar auriculares por supuesto que el sonido a partir de altavoces de parlantes de monitores externos tiene la particularidad de que toda la vibración impregna en nuestro organismo y toda esta afinación en 432 hercios hace que nuestras células nuestros átomos encuentren el equilibrio pero también no quiero que se pierdan la oportunidad de estar con auriculares y que lo único que escuchen sea el álbum me parece que como sociedad hemos perdido la capacidad de viajar en una obra musical y esto es una invitación entre varias cosas a eso no a adentrarnos en un álbum musical así que sin más los voy a dejar tres minutos para que se acomoden si quieren ir al baño vayan al baño 3 4 5 minutos ahora pongo el contador para para que realmente se puedan poner cómodos y se entreguen a esta experiencia cuando terminemos el álbum yo ya no voy a estar porque quiero que se queden vibrando en esa frecuencia del álbum que después del álbum traten de ir a dormir o estén en silencio pero traten de no ver si una película o salirse de este estado que hoy se regalen irse a dormir en este estado con el que van a quedar después del álbum de verdad en el álbum termina de una manera muy especial van a ver así que cuando termine el álbum termina esta transmisión no voy a volver solamente lo voy a cortar y bueno y si lo disfrutan mucho compartan mañana la salida de este álbum en sus redes sociales a seres amados invítenlos a hacer esta meditación con el álbum que ya va a estar distribuido en todo el mundo a partir de dentro de un rato en verdad un minuto después de las 23 59 horas de hoy o sea las 00 horas de mañana este álbum va a estar en todos lados y saben que todo lo que hago no lleva publicidad ni grandes alaridos simplemente se expande de boca en boca de oído en oído y así es que viaja de corazón en corazón así que si realmente les les mueve su corazón y les acompaña en su camino compártanla que a mí me ayuda mucho para seguir gestando más obras como esta muchas gracias que lo disfruten mucho nos vemos del otro lado del océano gracias 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 Amén. 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 Amén.